Mi nombre es Lorna Arroyo, soy profesora de la Universidad de Cantabria. Yo empecé una investigación sobre la figura y obra de Gerda Taro porque era una figura muy desconocida, apenas aparecía en alguna nota al pie de página de cómo solía suceder en la época de las biografías de autores como Robert Capa y casi sin querer empecé una investigación donde descubrí que había sido una figura fundamental para el fotoperiodismo y mi investigación partía de la hipótesis que Gerda Taro y los fotógrafos que se relacionaron con ella en la Guerra Civil Española redefinieron el concepto de fotoperiodismo en Occidente. Gerda Taro era una joven de origen judía, alemana y cuando empieza a ascender el nacionalsocialismo se exilia a París. En París entra en contacto con las vanguardias artísticas de la época para ganarse la vida. Primero reparte periódicos, después trabaja en varias agencias de fotografía, una de ellas es Alliance Photo, ella escribe los pies de foto de las imágenes en un momento en el que las revistas gráficas están en auge. Entonces, con este trabajo se da cuenta cómo funciona la oferta y la demanda. Ella se da cuenta del poder de la imagen porque una única imagen llega a millones de destinatarios a la vez y es el fotógrafo, el testimonio del fotógrafo es el que llega a la gente. También se da cuenta de que no hace falta, no solamente importa la pericia técnica, sino que hay un circuito donde el editor gráfico es fundamental. ¿Qué piden los editores gráficos? Que las imágenes sean impactantes. Y en todo este momento agitado se inicia la Guerra Civil Española. En este contexto parisino conoce a Robert Capa, al que todavía no es Robert Capa, se llama Endre Endrof Friedman, ella tampoco es Gerda Taro, es Gerda Pojorile, y ella detecta que con Robert Capa tiene muchísima pericia técnica, es un gran fotógrafo, pero no conoce el mundo interior de las agencias de fotografía. Entonces llegan a España a inicios a primeros de agosto de 1936 como corresponsales de la revista VIEW. Ellos habían creado una marca conjunta que era Fotocapa, que unifica el trabajo de ambos, en aquel momento trabajan en equipo, aunque luego fueran figuras fundamentales en la historia del fotoperiodismo. En aquel momento eran jóvenes veinteañeros idealistas que se inventan una marca para, sobre todo, Fotocapa se lee en todos los idiomas, es de fácil lectura, y quita la connotación judía que ambos tienen. Entonces, claro, lo que hacen es crear una marca de una manera muy astuta, ella había estado en contacto con la prensa de la época, y va dando los pasos que sabe que son necesarios para el fin final, que es que las imágenes acaben en portada y puedan llegar a la masa, porque claro, en aquella época las revistas gráficas eran los grandes medios de comunicación de masas de la época. Ellos llegan a España, empiezan a trabajar juntos, trabajan codo a codo siempre, documentan los mismos escenarios, y llega un momento donde trabajando juntos se realiza, en un contexto de colaboración, la famosa foto del miliciano muerto. Esa serie la he estudiado muy bien, y es muy sencillo, cuando estudias todas las imágenes, demostrar que hay dos fotógrafos que están trabajando codo a codo. En el momento en el que esa imagen aparece publicada en prensa, marca un hito, porque era la primera vez que aparece representada la supuesta muerte de un hombre en una guerra. Hay investigaciones que defienden que la foto del miliciano es de Gerda Taro, pero según mis investigaciones, ella no realizó el disparo. Para mí es coautora, indiscutible, porque una fotografía no es solamente apretar el botón, tienes que estar en el lugar correcto. Su metodología siempre es la misma, siempre que trabajan juntos, se distribuyen el trabajo, uno saca planos cercanos y otro planos generales, y luego entre los dos tienen un conjunto de trabajo donde seleccionar más imágenes con diferentes puntos de vista de los mismos sucesos, para poder mandar a las revistas. ¿Y qué sucedió? Desde el minuto uno se asoció a la figura masculina de la sociedad. André Friedman, todo el mundo empezó a conocerlo como Robert Capa. Ella se dio cuenta, también desde el minuto uno, que era un callejón sin salida, no podía seguir trabajando junto a su compañero, y quería encontrar un lugar propio dentro de la profesión de fotoperiodista. Entonces lo que hace, después de un breve periodo de tiempo donde ambos firman Capa y Taro, se independiza personal y profesionalmente de Capa, y se va a vivir con los escritores antifascistas. Su domicilio, tal y como aparece en su acreditación, está en la Casa de la Alianza de los Escritores Antifascistas. Mi investigación ha sido su obra íntegra, porque su obra íntegra se contextualiza en la Guerra Civil Española. Es el tema absoluto de su obra. Ella empieza a trabajar en España cuando se inicia la Guerra Civil Española y muere en el frente de Brunete. Las fotos de los escritores antifascistas son fotos muy cercanas. Trabajaba con un 50 milímetros, con una ley que hay un 50 milímetros. Ha dejado retratos bellísimos, muy cercanos, pero claro, es la misma máquina con la que trabajaba en el frente. Entonces tenía que acercarse mucho a los hechos y cayó en el frente. O sea, fue la primera fotoperiodista, como la definió la revista Life, muerta en un frente de acción mientras ejercía el oficio de informar. Ella muere en España a finales de julio de 1937 y su obra queda disuelta entre los fondos fotográficos de Robert Capa, porque ellos lo que hacían era disparar las fotografías y mandarlas a París. En París estaba el laboratorista de ambos, Chiqui Weiss, que era el que se encargaba de organizar los rollos de películas, seleccionar las fotos y mandarlas a las revistas. Lo ordenaba por temas, no por autores. Y cuando termina la guerra civil española y cuando asciende el nacionalsocialismo alemán en París, que era donde estaba el laboratorio de Capa, esa caja con esos negativos la ponen a salvo, mandándola donde los españoles se iban a ponerse a salvo, que era a Latinoamérica. Y claro, se hizo muchísimo por la fotografía, pero el nombre de Gerda Taro desapareció en la guerra civil española y de sus fotos desapareció en la guerra civil española. Y entonces tirando, 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 pues conseguimos poner en valor la vida y la obra de la fotoperiodista Gerda Taro, que para mí fue fundamental y ya está claro que no es una opinión. Y la verdad es que siempre es un placer poder dar voz a esta historia e ilustrar todo este mundo de los intelectuales para la defensa de la cultura de toda esta gente que los dejó retratados de muchas maneras diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!